y bueno en este vídeo te voy a hablar sobre la creación de diseño de páginas web en photoshop pero antes vamos a conocer el concepto de la internet en términos simples la internet es un conjunto de dispositivos hoy en día antes era de computadora que se conecta en residuos hola en este vídeo te voy a hablar sobre la internet hola en este vídeo te voy a hablar sobre el diseño de página web en photoshop pero antes vamos a ver qué es la internet en términos simples la internet es un conjunto de dispositivos que se conectan entre sí y que comparten información antes sólo era computadora pero ahora vemos que hay tablet hay teléfono hay lavadoras hay nevera con este tema del internet de las cosas es decir que prácticamente hoy en día todo está conectado detrás de la internet se encuentra lo que es una red de dispositivos aquí tenemos un ejemplo claro de computadores que se conectan entre sí y que van a buscar información sobre un terminal llamado servidor un servidor técnicamente es una computadora pero ya con prestación un poquito más amplia en comparación con los computadores de gama media dentro se encuentra un disco duro y en ese disco duro se encuentra una carpeta o un folder a esto se le llama en este mundo un host o un hospedaje donde en esa carpeta se encuentran tus archivos html entonces cuáles son esos archivos bueno las páginas web inicio en galería home contacto todas esas páginas web obviamente hoy en día no se está usando mucho o no es que no se usa mucho sino que hay un número amplio de usuarios que están prefiriendo usar cms cms viene de la palabra manejador de contenido content system manager uno de los más usados es wordpress obviamente esto no simplifica en gran manera a estar trabajando directamente con el código aunque sí claro está se necesita conocimiento previo o básico de html entonces dónde entra la parte del diseñador bueno cuando nosotros estamos haciendo plantilla web hay una parte muy importante que es la estética un diseño web es un diseño como los demás es decir que tienes que aplicar de forma correcta uso de color tipografía a recursos que se va a usar los gráficos todo tiene que ver con el tema y todo tiene que tener las normas vistas en vídeos anteriores y lo número dos es la optimización hacer que esa plantilla web pese lo menos posible eso lo veremos en photoshop para que para que cuando hagamos una pieza gráfica vinculada con lo que es el diseño de una página web pues podamos hacerla de una forma que tenga el menor peso posible ya que el peso de una página web es un factor fundamental para su posicionamiento o para su museo y también para la experiencia del usuario y bueno antes de entrar al boceto pues quiero mostrarte algunas páginas web que he realizado previamente es muy importante que antes de tú lanzarte a un proyecto web que tú conozcas a ciertas dimensiones web y cuál es el propósito de la página para que en base a eso pues tú se colores e información apropiada recuerda que la estética fue un papel muy importante en esto de la creación de piezas gráficas y una página web es sólo eso otra pieza gráfica más entonces aquí tenemos esta página web que la hice hace un tiempo cuando era estudiante hace alrededor de siete años ocho años de hecho fue una simple tarea que me asignó un profesor a esta que valía 10 puntos entonces esta web aunque estéticamente se ve bien tiene efectos interesantes hoy en día no es funcional porque porque esta plantilla se creó para trabajar con asun script que era prácticamente un lenguaje de programación web que se usaba junto con adobe flash pero ya esta plataforma ya no se usa incluso muchos navegadores ya no están soportando lo que es este tipo de archivos flash entonces aunque se ve estética aunque a lo mejor de un tiempo trabajando con los elementos de la hoy en día esta página no funciona hoy en día lo que se usa es html en su versión html 5 está igual se hizo para flash así que no funciona no te sé que está en comparación con esta tiene otra dimensión tiene otro tamaño que eso también lo veremos en el próximo vídeo finalmente tenemos esta página web que aunque se vea simple es más funcional en cuanto a programarla o en cuanto a añadirle código html porque porque está maquetada en lo que son tablas que era prácticamente un tipo de maquetación que se usaba antes aunque también hoy en día eso no se usa hoy en día se usan etiquetas propias de html 5 y también se usan lo que son los div que son etiquetas de bloques entonces le damos a nuevo y vamos a crear nuestra página web le damos a web y aquí tenemos diferentes tipos de plantilla la más habitual hoy en día es esta pero antes cuando no había mucha calidad en los monitores pues se usaba este tamaño mínimo entonces dependiendo cuál sería el nicho de su sitio web usted va a usar una que otra de estas configuraciones para que tengan una idea si usted va a hacer una página web para un público gamer normalmente este público son usuarios que tienen monitores full hd para que su experiencia cuando están jugando sea la más óptima posible entonces usted puede optar por usar esta dimensión es prácticamente la idea incluso hay empresas que se dedican en lleno a esto y lo que hacen es un estudio de mercado para escoger el tipo de tamaño de la página sugerida por el cliente pero bueno si no tiene esto bien claro pues usa la más abiturilla y no se complique que esto no está para complicarse con respecto a la resolución 72 porque no se va a imprimir aunque independientemente la calidad que usted le ponga aquí cuando exportemos esta página web pues podemos colocarla a la resolución sugerida es decir que si gusta puede colocar directamente aquí el número que va o si quiere puede poner un número más grande para poder apreciar mejor los detalles cuando está ampliando la página web ya que cuando esto se exporte se puede llevar otra vez a 72 modo de color RGB y los bits tienen que ver con la profundidad de color que van a tener los pisceles a mayor bit el documento va a tener mayor peso esto se usa mucho cuando estamos trabajando con retrato fotográfico donde queremos verla a recuperarla la mayor información posible en los detalles de la fotografía así que para trabajar con web no es necesario le damos a crear y listo esta sería nuestra plantilla a trabajar y se crea en una mesa de trabajo bien no me interesa trabajar con mesa de trabajo así que lo que voy a hacer es que voy a darle clic derecho y elijo desagrupar mesa de trabajo y ahí está entonces como yo voy a hacer el boceto si a lo mejor usted no tiene una idea clara siempre las referencias juegan un papel importante recuerden nunca confundan lo que son referencia con el plagio es para que usted vea cuáles son los colores que se usen para que tenga una idea para luego bocetar bien dicho hecho entonces podemos ver que los colores protagónicos son colores rojos y amarillos ya que es su color análogo entonces en base a eso podemos bocetar a mí me gusta bocetar lo que son estos tipos de trabajo lo que es a vectores me gusta mucho trabajar con los vectores y para también trabajar directamente con la página web nos vamos entonces a las herramientas de vectores y recuerden que estas herramientas se puede trabajar con sus propiedades en la barra de propiedades en lo que es relleno y con respecto a la deformación trabajamos con lo que son estos puntos de ancla que yo puedo añadir o quitar es decir yo puedo darle un clic aquí con esta herramienta y yo añado automáticamente un punto el cual puede ser modificable a través de la herramienta selección directa le doy un clic entonces ya que yo puedo deformar y conseguir resultados diferentes dicho esto entonces voy a activar el modo rápido para hacer el boceto y 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 bueno así quedaría nuestra página web usando lo que son los vectores simples pero el enfoque mío en esta clase es enseñarle cómo optimizarla para posteriormente subirla a la web obviamente puede quedar mejor obviamente puede quedar mejor pero con eso le puedo explicar el propósito cómo optimizar la página web entonces vamos a hacerlo rápidamente ustedes van a ver qué fácil es crear una página web usando esta técnica de lo que son las figuras vectoriales bien entonces lo que voy a hacer ahora es en cada uno de estos elementos vectoriales incluir lo que serían las imágenes que van a formar mi página web para posteriormente hacerle sus respectivos recortes voy a buscar la carpeta que tiene esos recursos y y y está y lo que voy a hacer es dirigirme en este caso sería esta capa excelente arrastró la imagen y suelto aquí importante debemos de soltar en el lienzo de photoshop porque si soltamos aquí lo que va a hacer es que se va a abrir esa imagen en un documento nuevo entonces me interesa que se abra aquí entonces agarro y suelto y listo ahí está ahí está y ya ustedes saben vamos a capa y seleccionamos crear máscara de recorte o clipping más y ya tengo esto solucionado entonces lo que voy a hacer ahora es hacer esto mismo con estos cuadros que están acá abajo activando el modo rápido y y listo prácticamente ya tenemos un diseño base para optimizar los posicionalmente que faltaría si ustedes ven aquí estos textos deben de tener el mismo espacio entre ellos entonces no se puede hacer así porque lo hice rápido pero hay una técnica para solucionarlos seleccionó las capas que están estos textos aquí están galería servicios ofertas y quiénes somos recuerden que seleccionamos pisando la tecla shift ahí está y procedemos ahora darle un clic aquí con la herramienta móvil en sus propiedades seleccionamos distribuir espaciado alinear con lienzo le damos un clic y miren como ahora todo tiene el mismo espacio la optimización de sitios web es el proceso de mejorar de forma sistemática una página web es un proceso amplio que incluye mejora significativa en cuanto a seo en cuanto a indicación y en cuanto a la compresión de las imágenes que es el proceso que nos compete a nosotros porque aquí estamos viendo un diseño web pero esto se va a convertir en imágenes ya sea de formato jpg o formato png entonces dicho esto vamos a trabajar en photoshop con la compresión aunque hay plataformas y páginas web que se encargan de comprimir las imágenes una vez exportada pero lo que se estila o lo que se recomienda es que hagamos este proceso directamente en photoshop y es lo que vamos a hacer a continuación y bueno lo primero que vamos a hacer es recortar los pedazos principales de la fotografía esto se llama lo que son los sectores que se crean a través de la herramienta sector o de la herramienta cuchilla que en inglés se llama así es slide tool entonces lo que hacemos es que hacemos los recortes para que estos pedazos de el diseño web pues pueden ser programables posteriormente usando html 5 ya este ya esta parte se encarga verdad el desarrollador que trabaja html 5 javascript css y otros lenguajes de programación web entonces desde aquí incluso yo puedo darle una configuración web es decir aquí yo puedo poner una url de destino que en términos simples una página web que cuando la persona cliquea este pedazo lo va a redireccionar así que lo va a mandar a la página web le doy ok y entonces ya una vez terminado esto puedo salir de acá vamos a ver qué formato va a llevar los pedazos ejemplo este pedazo que tenemos acá bueno me faltó también otro me faltó el pedazo de el fondo sería este fundito aquí aquí sólo tomo este pedacito porque a través de html también uno va a duplicar eso y obviamente no se va a ahorrar mucho espacio es decir que en vez de hacer un recorte completo pues sólo se toma un pedacito y se repite ese pedacito y bueno ya que tenemos esto claro vamos a ver cuáles formatos llevan los pedazos por ejemplo este si vemos acá aquí hay información que no corresponde el banner sino que corresponde al fondo entonces para poder exportar esto de forma apropiada yo necesito ocultar esta parte entonces lo que hago es lo siguiente aquí está la capa aquí está está con control y la selección o la duplicó en caso de que no quiera unificar todo y ahora piso control alterna perdón alterna y lo de clic en el icono del ojito y automáticamente vemos que todo se ocultó quedando visible sólo esto entonces ahora sí yo voy a archivo exportar y selecciono guardar para web aquí entra el proceso de optimización vamos a ver vamos a poner que esto sea png a esta vamos a ver las copias miren cómo estaba antes miren lo que esto pesa aquí y miren lo que pesaría después de la optimización 263 y a una conexión a 56 kbps ese pedazo duraría un segundo para subir entonces prácticamente en esto consiste en la optimización podemos ver aquí incluso diferentes planes de internet por así decirlo y dependiendo el plan pues va a tener una carga vemos que en todo como es un recurso pequeño pues duraría un segundo para cargar y prácticamente es eso pedazo por pedazo vamos a optimizarlo ya una vez que tengo esto listo le doy hecho y repito el proceso elemento por elemento archivo exportar exportar o guardar para web y aquí voy trabajando con los pedacitos de mi plantilla web incluso desde este apartado podemos visualizar cómo se vería la página web en un navegador montada a través de la maquetación tabla se ve se vería así y aquí sería el código html se lo presentó por si nunca lo habían visto y esta es una maquetación tipo tabla donde tenemos las tv tenemos los tr filas y columnas muy bien si se fijan si le dio un clic acá mire que aparece como el dedito que activa el hiper vínculo y si yo le doy un clic acá me va a mandar a la página que yo coloque claro no me va a presentar la vista previa porque me está redireccionando a lo que sería mi servidor y mi página web no está montada en mi computadora sino que está montada en otra computadora en otro servidor para que me pueda entender pero como vemos acá pues funciona el hiper vínculo y ahora lo que le quería mostrar también aquí hay que tomar en cuenta lo que es tener un balance entre peso y calidad por ejemplo vamos a poner esto hay un poquito más despejado aquí vamos a emplear aquí y está supongamos que yo decidí que esta fotografía yo la voy a llevar a formato jpg entonces vemos que en este formato tamaño original 4 megabytes y tamaño optimizado 66 prácticamente se ve bien no hay ninguna diferencia pero si yo sobre texto a que quiero un menor peso le pongo una calidad baja pues vemos acá vamos a pelo más como ya se ha degradado la fotografía obviamente pesa menos pero no se ve bien entonces balance entre estética y peso estética y peso entonces ahí hay que tener eso en cuenta ya cuando yo he optimizado todas mis fotografías o todos mis pedacitos le doy a guardar y aquí selecciono la carpeta recuerden que prácticamente un sitio web es una carpeta donde están estas imágenes y los archivos html entonces selecciono aquí ajuste sectores puedo seleccionar el que yo tengo activo o todos como usted quiere en caso de que usted por ejemplo haya optimizado un solo usted puede elegir el que está activo o si ya lo ha hecho todo puede seleccionar todos los sectores sitio web y activo el proyecto el nombre le doy a guardar y vamos a ver que no va a arrojar photoshop después de yo hacer estos recortes vamos a ver entramos entonces a mi escritorio buscamos mi sitio web automáticamente me crea una carpeta con nombre de imágenes y aquí tenemos no fue eso vamos a ver creo que fue este disculpe creo que fue este vamos a ver y ahí están vienen que interesante viene como automáticamente me crea los recortes de mi sitio web ahí lo ven pedacito por pedacito estos no lo configure por eso me lo arrojó así pero prácticamente eso viene aquí este sería el fondo esto se repite a través de html y esto es lo que se le va a entregar al programador en caso de que sea un proyecto compartido o usted mismo pues estaría trabajando eso con el tipo de maquetación sugerida que puede ser div o etiquetas propias de html5 y bueno como bueno extra te voy a enseñar una forma de monetizar lo que son plantilla web en caso de que quieras claro está yo siempre trato de crear conciencia en mis participantes de qué es lo más importante en este mundo del diseño gráfico muchas veces nos lanzamos a hacer un curso por un diploma por una certificación o por a para mejorar una técnica para competir con otros participantes y nada que ver aquí lo más importante de todo este proceso educativo es monetizar es decir que lo que tú aprendiste pues tú puedas generar ingresos es la parte más divertida entonces si te gusta el tema de la plantilla te presento esta plataforma monster template en que consiste bueno aquí mucha persona entra para comprar plantilla de diferentes temáticas incluyendo plantillas de photoshop que tengo un ejemplo claro de un usuario de esta plataforma se llama ya reside recyclers hay hay no no hay no speak english pero se llama jama jama o llama el punto es que ella creó esta plantilla y vemos cómo la está monetizando por un costo de 12 dólares claro hay que hacer el home awards your service portfolio todo eso y te dirá pero tengo que hacer una plantilla web completa por 12 dólares me parece muy poco pero tome en cuenta que es algo que usted hace una vez lo sube a esa plataforma y listo ni siquiera tiene que darle mantenimiento ni siquiera tiene que estar pendiente a lo que son actualizaciones usted lo sube y se desconecta de eso entonces es un tipo de negocio rentable a largo plazo obviamente como usted es nuevo no va a tener lo mejor los ingresos con una persona que tiene años pero se lo recomiendo en caso de así que si te gusta este mundo de las plantillas web y quiere verla sacarle unos pesitos como estos participantes que tenemos acá pues mostro el template es para ti